Siendo las 10 y 36 de la mañana, es momento de hacer contacto con nuestra compañera Luxiola Salazar, que se encuentra desde el Centro Cristiano de Guayaquil, donde la alcaldesa Cintia Viteri está recibiendo un convoy de ayuda humanitaria de parte de la Fundación John Jerry Smith. Adelante, Luxiola, te escuchamos. Cuéntanos y amplíanos esta buena información. Muy buenos días, así es. A esta hora, nosotros nos encontramos en la iglesia del Centro Cristiano de Guayaquil, porque la alcaldesa Cintia Viteri está presidiendo un acto de entrega de ayuda humanitaria de parte de la Fundación John Jerry Smith. Estamos hablando de entrega de alimentos que van a beneficiar a más de 40 mil personas, 8 mil familias, 40 mil personas que se van a ver beneficiarias. Ahí estamos viendo en este momento un convoy de ayuda humanitaria que vino del exterior, pero escuchemos a continuación las palabras de la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri. En la humanidad, la fe de la humanidad, saber que podemos trabajar en el mundo, saber que podemos llegar ahora a 8 mil familias, 40 mil personas, que por lo menos uno o dos días, que alguien se conviven, que alguien se preocupó por ellos, que alguien se conviven, que alguien se conviven, que la principal característica de un ser humano, ser gente y ustedes son gente de acuerdo. Muchísimas gracias. Fueron las palabras de la alcaldesa de Guayaquil al recibir esta importante ayuda humanitaria que repetimos va a beneficiar a 40 mil familias que habitan en los sectores populares de Guayaquil. Una importante parte de este convoy de ayuda humanitaria va, por ejemplo, al sector de Montesinaí. Estamos viendo en este momento a una parte de las familias que van a recibir estos cartones con alimentos. Ahí vamos nosotros a acercarnos para que ustedes puedan observar, por ejemplo, en qué consiste la ayuda que va a beneficiar a aquellas familias que se han visto severamente afectadas económicamente por la crisis del COVID-19, es un cargamento lleno de alimentos. Y en este momento las autoridades están junto con una parte de las familias beneficiadas. Hace un ratito hicieron una entrega simbólica. Y ahí vemos a la doctora Cintia Viteri, alcaldesa de Guayaquil, junto también con un grupo de concejales, recibiendo oficialmente esta ayuda que va a ser distribuida a los sectores populares de Guayaquil, sobre todo en Montesinaí, y beneficiar a las personas, a las familias que se han visto afectadas por la pandemia del COVID-19. Es el informe que tenemos desde aquí, desde el Centro Cristiano de Guayaquil. Regresamos a estudio con más información. Buenos días.